Rápida acción de la policía permite recuperar motocicleta de una joven en encarnación. Sí, exactamente el día sábado ya a última hora de la noche, que sería ya la 23.30 ahora, fue aprehendido una persona y la recuperación de una motocicleta que fue denunciada en esta misma comisaría. El aprehendido es el señor Guillermo Ocampos, el argentino 33 años de edad, domiciliado acá en Arroyopona. ¿En qué sector fue hallado esta persona? Acá sobre la calle Avenida Caballero y la ruta número uno, que sería este Rodríguez de Francia. ¿En ese momento estaba a bordo de esta motocicleta? Estaba a bordo de esta motocicleta que fue denunciada en esta comisaría por la señorita Lorena Paola Valdés, de 27 años de edad. ¿Esta persona, el aprehendido ya cuenta con antecedentes? Él no cuenta con antecedentes, en el momento se puso a disposición de la unidad penal de turno y está ya a cargo del juzgado en este momento. ¿En el momento de la denuncia de la motocicleta abrutada, en cuántas horas aproximadamente se logró la... Bueno, a las 7 de la tarde se formularán anuncias, impartió orden de captura por la frecuencia radial de la Policía Nacional. Decide que todos los departamentos ya tenían conocimiento, pues justamente no salió, estaba circulando nomás por acá. Entonces, el personal a bordo de la Móvil 30 visualizó esa motocicleta y le dio alcance. Se controló y se encontró de que era la motocicleta denunciada acá en esta comisaría. En este momento ya se procedió a la demora de esa persona charlando en esta comisaría. Hemos puesto a disposición la unidad fiscal de turno y dispuso que se quede en esta comisaría bajo segura custodia. ¿En menos de un día entonces se logró la prevención de esta persona? Así mismo, o sea que después de 8 horas ya se recuperó otra de las motocicletas, gracias a Dios, y eso es lo que tuvimos. ¿Puso resistencia a la abracción? No, nada, totalmente. Él se dio por detenido y se quedó acá con nosotros y pasó el fin de semana. ¿La motocicleta ya fue entregada? La motocicleta se encuentra todavía en esta comisaría a disposición de su dueño. Seguramente tiene que presentar documentos en la unidad fiscal de turno para que se le pueda dar, para que se le pueda entregar. La agente fiscal abogada Raquel Bordón ordenó que el detenido permanezca en la sede policial junto con la motocicleta a disposición del Ministerio Público.